Repito, hoy llega a un nuevo nivel en WWE. Esto se merece una demostración de respeto, sin duda. De irlandesa a irlandesa. De irlandesa a irlandesa, repito. De irlandesa a irlandesa. Sí. Solo en NXT, amigos. Solo en NXT. Finalmente logra su sueño. Daiva Valkyria, no solo es campeona de esta marca, sino que ha destronado. Una mujer que idolatraba. Es como para no dormir jamás. Esto tiene que sentirse como un sueño. Y qué sueño, qué victoria. Felicitaciones, Daiva Valkyria. Qué momento para todos. Para Becky, también tiene que ser un orgullo. Una de ellas. Una mujer que es como ella. Una mujer que nació de donde ella salió. Es un camino recorrido parecido. El destino las trajo aquí. Y de alguna forma ve que sigue siendo campeona. Porque Laira y ella son parte de, no sé, de una misma familia, de una misma tradición. Un mismo amor. Un mismo amor por esta industria. Felicidades, Laira. ¡Felicidades, Laira! Laira y yo. ¡Felicidades, Laira! Construلos, Laira y yo. Un mismo amor por esta industria.